Mirá, se hace latento, Roussito. Hace como que está trabajando ahí. Sí, lo tenemos abandonado a Diego Roussito. Y después podemos hablar un poquito con él. Pobrecito, que anda a llorar. La mujer recibe a un poco a ver si estaba... Sí, claro. Me dijo que iba al canal, pero no lo veo. No, confía, confía. Confía. A veces. Bueno, chicos, tn.com.ar. Claro. Tn.com.ar y tenemos un especial con los 100 días de cuarentena. Tenemos historias y tenemos una cobertura muy, muy amplia. Los chicos de tn.com.ar y también, por supuesto, de la producción de noticieros estuvieron trabajando en lo que hoy vamos a ver a las 11 de la noche. Claro, 11 de la noche, programa especial. 100 días de cuarentena. La cuarentena más larga del mundo a esta hora, ¿no? Porque la tenía España con 99 días. Nosotros no solo ya lo hemos superado, sino que por lo menos tenemos asegurados 17 días más. 19, porque terminaba el 28. A ver, no te vamos a contar nada que no sepas, que no hayas vivido, pero lo bueno es, de alguna manera, sentirnos juntos en este camino de la cuarentena donde seguramente te vas a ver reflejado en parte del trabajo que han hecho nuestros compañeros. Bueno, vamos a ver un avance de lo que vamos a ver hoy a las 11 de la noche con estos 100 días de cuarentena. Arrancamos una nueva hora en TN, de las 10 de la mañana. Ya te habrás despertado un poquito más. Vamos como... Con L. ...levantando. Quédate en la cama. Pero, viste, ya 10 de la mañana es un horario acorde. Sí, sí, como para estar un poquito remoloneando, un poquito más. ¡Ay, qué envidia! Sí, sí. Sí, no, mis niños ayer estaban duros de acostar, en el famoso duro de acostar. Sí. El viernes vamos a tener que implementar algo en la casa de los Dorregos. Sí, porque sí, porque papá se tiene que levantar temporal. Vamos a ver cómo hacemos. El sábado vamos a pasar, como es la noche de cine, la vamos a pasar para el martes. Sí, porque tenemos noche de cine los sábados. Y aparte, ayer, en realidad, celebramos los 100 números del Daily Dorre. Vos sabés que sale un diario hogareño en mi casa, que hace mi mujer todos los días. ¿Sabías eso? ¿Cuántas cosas hace esta familia, por Dios? ¿Sabías? ¿Sabías del Daily Dorre? No. ¿Qué es eso? Todos los días, en mi casa, se publica un diario, una especie de newsletter, que lo confecciona mi mujer, con todas las actividades diarias. ¿Cómo viste el programa de los cruceros, que te dice todo lo que tenés que hacer durante el día? A la mañana se hace tal cosa, a la mañana a la tarde se hace tal otra. Se llama el Daily Dorre. Y fue saliendo todos los días, desde que arrancó la cuarentena. Ayer se cumplieron los 100 números del Daily Dorre. Entonces hicimos un evento a la noche. No, no. Hicimos un evento a la noche. Un evento a ustedes no lo tienen. Hicimos música, hicimos karaoke, pedimos unos hamburguesas así gigantes. Pará, pero... Festejamos, festejamos. En medio del trabajo, porque trabaja su mujer en con teletrabajo todo el día. En medio del teletrabajo, de las ocupaciones de la casa, de la tarea de los chicos, de todo, 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 todo. Todas las noches hace el Daily Dorre para el día siguiente. Esa lo hace. Es una santa. Sí, sí, con todas las... Se lo voy a traer, si quieren, un día. Por río, ¿podemos verlo? Horario, hora por hora. Y un textito, con una foto, con un diseño. ¿Y lo cumplen? Bueno, sí, más o menos, intentamos cumplir. A veces no se cumple, pero dice, por ejemplo, tenemos que lavar la ventana. O si no, los chicos de la tarea tienen libre tal hora, se come tal cosa. El menú tiene del día siguiente. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Deni Dorre. Ay, me estresó. Bueno, es organización, chicos. Organización. Yo tipo, once me da, digo, ¿quién va a cocinar hoy? ¿Qué hay para comer? ¿Qué hacemos? Porque no hay nada. Pues, claro, no, no, no. Acá está todo planificado. Al dedillo, al detalle. Y ayer se cumplieron los 100 números. Por eso hubo una fiesta, por eso les quedamos esta tarde festejando. Bueno, cada uno se organiza como puede, como les sale. 100 días, chicos. Cada uno organizó sus rutinas en sus casas. Cada uno, ¿no? Tiene sus rutinas, su vida ya de nuevo acomodada a esta cuarentena. Es una vida particular. Cada uno la fue acomodando en la medida de lo posible. Nosotros acá en TN.com.ar te mostramos cómo estuvimos viviendo estos 100 días, cómo lo vivió el país, cómo lo vivieron los principales protagonistas. Tenemos entrevistas exclusivas. Hoy hay un programa especial a las 11 de la noche. Sí, vas a poder ver todo. No sé si vamos a ver un adelanto ahora, ¿eh? De este trabajo que realizamos en un ratito para que puedas ver, hacer un repaso, ¿no? De estos 100 días. Ver también todo lo que ha pasado. Porque, a ver, son 100 días y uno se olvida, ¿no? De todo lo que pasó. Cuando uno lo pensaba, cuando arrancó y uno lo pensaba, decía, no, imposible. O hace un rato hablábamos con Santi cuando veíamos las imágenes de lo que se va a ver esta noche. Veíamos esto en China y lo veíamos como tan lejano, hasta ridículo, exagerado. Y de pronto lo estamos viviendo y lo estamos transcurriendo. ¿Lo vemos un ratito, Diego? Dale.